Hello Luchitas y Luchitas, espero que se encuentren muy bien, muchas gracias por estar acá en uno de mis videos más. Este video va a ser cortico y va a ser rapidito porque es para informarles que hoy a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, domingo, estaré realizando una rifa de horas y suscriptores. Para que entren, está invitado, habrán 3 premios. El tercer lugar se llevará solo 5 suscriptores. El segundo se llevará 10 suscriptores y 2 horas de reproducción. Y el primer lugar se llevará solo 15 suscriptores y 5 horas de reproducción. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, comparte este video. Segundo, si tienes comunidad, comparte esta rifa en tu comunidad. Tercero, suscribirte con las cuentas que vayas a anexar en vivo. Y lo que se vayan a suscribir. Cuarto, tener una lista de reproducción. Y la quinta y la más importante es tener mucha suerte y los espero ahora a las 2 de la tarde, hoy domingo, en mi en vivo. Chao.